Al furtido el Rorell, un fortín templario del siglo XII convertido ahora en escenario para eventos gastronómicos. Tan imponente telón de fondo necesitaba una web a la altura. Por eso lo primero que hicimos fue replantear la web y dividir claramente las tres líneas de servicios, bodas, calzotadas y otros eventos. Arrancamos con la campaña de calzotadas, potenciando el alcance con una campaña de Google Ads en plena temporada de calzots. Para fidelizar a los clientes y obtener feedback, ideamos un sistema de encuestas mediante código QR, sorteando una calzotada entre todos los participantes que rellenasen la encuesta. Todo eso, acompañado con un cambio de dinámica en los contenidos y la comunicación online de la marca, obtuvo unos nada desdeñables resultados. En dos meses, 3.000 impactos desde anuncios en Google Ads, cerca de 400 leads para la base de datos y más de 2.000 visualizaciones del menú a través de la web.